Podéis abrir las ventanas para que se me vea así, ahora una ventana sin miedo. Hola, ¿qué tal? Yo me he ido. Fijaos que sigo estando atado tanto de cuello como de pies. No quiero escaparme de aquí. Podéis atar todas las correas para que quede totalmente atado. Ahí está perfectamente. Sí, y que no haya nada. Tanto Natalia como Sonia podéis moveros por aquí para que veáis. Realmente que no hay ningún chupo, ninguna trampa. Sigo atado. Estoy atado. Sí, sí, no hay nada. Es madera, ya lo habéis visto. Porche incluso va a coger una cuchilla, la va a meter un poquito y mirad por las ventanas como realmente la cuchilla entra. Orche, ¿estás preparado? Natalia, Sonia, podéis tirar fuerte. Venga, la de tres. Una, dos. ¡Venga, la de tres! ¡Ay! ¡A la de tres, Orchi! ¡Te he dicho a la de tres! ¡Tienes de la cuchilla a la de tres! ¡Ay! ¡Ay, qué agobio tengo encima! ¿No sabéis cómo escuece esto? ¡Por Dios! Podéis quitar las torreas y quizás, no sé si habéis visto Muriez, pero esto es lo mismo, pero, ¡ay! Pero peor, ¡ay! ¡Puedes quitar! ¡Ay! ¡Es que rica esto! ¡Ay! ¡Fíjate cómo sigo matado tanto de pies como de cabeza! ¡Puedes saltarme, puedes saltarme por favor, Sonia! ¡Puedes saltarme al collar! ¡Puedes saltarme muchísimo! ¡Natalia! ¡Es que rica esto! ¡Es que rica esto! ¡Es que rica esto! ¡Y quiero que demos un fuerte aplauso tanto a Natalia como a Sonia Carante! ¡Es que rica esto! ¡Natalia! ¡Es que rica esto! ¡Sonia, la habéis hecho suministros! ¡Es que rica esto! ¡Un fuerte aplauso para vosotros! ¡Es que rica esto! Muchas gracias, señoras y señores Es que me gasto Agur, agur Tres, tío, la de tres Uno, dos y tres Cuchillas